Vale, está grabando, ¿no? Bueno, gente de silla de YouTube Eeeh Bueno, pues os voy a contar la anécdota del día, ¿vale? A partir de ahora mis vídeos se van a grabar Esto está ahí, ¿no? No tiene salida A partir de ahora, mis vídeos se van a grabar aquí en un sofá, como un señor O sea, sentado en el sofá de mi estudio tan a gusto, sin malestar a nadie Y a mi puta bola Vale, pues os voy a contar la anécdota del día El caso, chicos Esperad que recibí un mensaje Vale, lo voy a hacer El caso, chicos, la anécdota del día Que no es del día Es de hace dos días Pero la anécdota del día, chicos Es que, bueno Yo, hace dos días Hace dos días Gasté una broma a una amiga A una amiga de Metropello La gasté una broma, ¿vale? Bueno Todo empezó en una broma Normal y corriente Inocente Una broma inocente La rima y todo Normal y corriente Inocente En fin Si es que me hago pa' poeta Empezó en una broma inocente Que la chica Pues bueno La mujer Pues mujer Es mujer Se lo había Tomado bien Pero porque no sabía Que era una broma Hasta ahí Todo claro, ¿no? Por cierto Like Se molan El puesto de atrás Y like Si esta toma O se me habla Yo voy a ir a tomar Única y sin editar Pues el caso es que, bueno Mi amiga La mujer Se lo tomó Un poco mal Yo Empecé la broma Como una broma Como bueno Como que hasta cualquier broma ¿Sabes? ¿Sabéis, chicos? El caso es que Bueno Cuando La dije que era una broma Dijo Jaja Que tonto eres Es típico ¿Sabes? Es típico Que tonto eres Tan, no sé qué Luego Cuando la dije Que Un poco de la broma Se resumía En Bueno Yo Que yo pertenecía A un proyecto De un amigo suyo y mío Que ya es amigo mío Esa me lo sigo Ella Y cuando yo la dije Que yo con esa persona No lo había arreglado Eh Se pilló un rebote Del 15 Y yo dije Pero ¿Por qué te cabreas? No sé qué Y dijo No, es que pensaba Que te has arreglado Ahora chicos Yo os hago una pregunta ¿Vale? Voy a intentar En la mayoría de los vídeos Haceros preguntas A vosotros Pentear con vosotros ¿Vale? Eh A esa mujer Que le importa Que yo lo arregle Con Esa persona Con X persona O que no la arregle ¿Qué más le da? Pues el caso Se lo tomó Como si la estuvieran matando Que pensaba Que lo habías arreglado Que pensaba Que volvieras A ser su amigo Que tal Que cual Que sube Pues armó La tercera guerra mundial El caso Que le dije Oye No te pases un pelo Conmigo Porque yo Lo que te he gastado Es una broma inocente La puede ver en mi canal Es el día anterior Lo lo dejaré por aquí Fue un arma inocente Y ella se lo tomó Como que Como que Estaba ofendiendo ¿Vale? Pues No entiende a la gente Chicos Toda la gente Ni la entiendo Ni la voy a entender Ni la he entendido nunca ¿Sabéis? Porque hay ciertas personas Que pueden tomarse Mejor o peor La broma Bromas En general Pero esta mujer Se tomó muy mal La broma Se la tomó muy mal Y el caso es que La broma no era Es que Lo he arreglado Con mi amigo No La broma concluía En Bueno Es que para el año que viene Voy a pertenecer A un proyecto En el que vas a estar Tu cuenta En ese proyecto Ese proyecto ¿De qué es? Para sacar la instalación O para lo que fuera Me da igual Me da igual O para que se vayan a hablar de mí Me da igual Para lo que sea En eso concluía la broma ¿Vale? Pues aquí la amiga Ha hecho la tercera guerra mundial O sea Pensado que Que yo la había ofendido Que pensaba que la había arreglado En la zona de las cuentas Chicos Bueno No No os toméis las bromas Más allá De lo que son Que son bromas Chicos Son bromas No tenéis que ofenderos No tenéis que ofenderos Más allá de una broma ¿Sabéis? No tenéis que tomároslo Más allá de Es una broma ¿Sabéis? Porque es una broma Y ya está ¿Sabéis? Eh Si se pasa de una broma Si se pasa de una broma Mirar o no Yo sé que sois gente De fiar ¿Vale? Porque no sé Chicos Pero Alguien Una persona No se puede tomar Una broma Más allá de lo que es Que es una broma ¿Sabéis? Pues En resumen de las cuentas Se lo toma más allá De una broma Y se cabreó ¿Qué os ha parecido El story time de hoy? Eh Gracioso Divertido Malo Bueno Dejadme un comentario Con lo que os ha parecido ¿Vale? Eh Bueno Que 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 decir Que gracias por verlos chicos Gracias por el apoyo Que estoy recibiendo En este canal Muchas gracias chicos Y si llegamos A ¿Cuánto ponemos? Eh 5 likes Antes de mañana Hasta ahora Serán las 8 por ahí Si llegamos a 5 likes Antes de mañana Hasta ahora Vamos a poner 7 7 likes Y Subimos un suscriptor Mañana Hay un nuevo video Ya lo tengo pensado Yo lo tengo aquí Bueno chicos Ahí Pues lo dejamos por aquí ¿Vale? Que recordar No paséis la broma Más de Lo que es la propia broma O sea Es más de eso ¿No? ¿Por qué no? Porque no tiene sentido No tiene sentido Una broma Es una broma Y no hay que tomarse Antes del cañón Bueno chicos Suscribiros ¿Por qué no? No tengo